bienvenidos a una nueva historia musical hoy conoceremos el mundo de la música norteña con un grupo que ha logrado colocarse entre los grandes ellos son conjunto primavera el conjunto primavera se formó en el año de 1978 exactamente el día 21 de marzo en pleno inicio de la primavera y ahí su nombre artístico al de conjunto primavera todo esto iniciando en un lugar llamado o ginás chihuahua en méxico en sus inicios tocaban en todo tipo de eventos locales los primeros años fueron experimentando estilos y en 1980 graban para una disquera independiente de nombre joy records este sello estaba en san antonio texas estados unidos ya con sello y todas las ganas de crecer graban su primer álbum de nombre borracho y loco saliendo en la portada el nombre de conjunto primavera de nacho galindo quien era el vocalista de la agrupación grabaron temas como la sirenita borracho y loco y cuatro primaveras con esta grabación no pasaría gran cosa en su carrera pues apenas estaban iniciando lo difícil de este medio artístico y en 1981 graban su segundo álbum con el nombre de chihuahua méxico ya en este álbum comenzaron a grabar baladas románticas con saxofón y teclado eléctrico dándole ese estilo que hasta la fecha es su sello inconfundible en 1982 grabaron su disco de ojinaga chihuahua después le siguió su álbum almas perdidas en 1983 con sus temas la noviecita y almas perdidas en 1984 salió su álbum cuatro primaveras con sus temas la chicharra y cariño pasajero en 1985 sacaron su tema el viborón después su álbum me voy me voy en ese mismo año grabaron su disco cumbias y rancheras con el sencillo 10 kilómetros y amor cariño en 1986 grabaron su disco la otra al año siguiente llegó su álbum la cuerda con los temas corrido de zacatecas y recuerdos en 1988 llegó su álbum demasiado tarde le siguió su disco ando sin frenos con el sencillo cumbia francesa y ese sería el último álbum donde el vocalista principal nacho galindo grabaría con ellos ya que anunciaría su salida de la agrupación para lanzarse como artista cristiano quedando en su lugar como primera voz el vocalista tony meléndez el grupo siguió su camino y al llegar el año 1990 grabó el álbum con las manos vacías le siguieron sus discos vas a conseguir lo mejor lo último el álbum tú y después llegó otro disco con el nombre y otra vez el cual fue su último disco grabado con el sello joe records para después iniciar con el sello afg sigma records grabando el álbum me nortie en el año 1993 después llegó su álbum amigo mesero y más tarde el disco tragedias de mi pueblo el cual fue lanzado también con el nombre de censurado en 1995 y ese fue su último disco con el sello afg sigma records ya que la disquera fue comprada por el sello fono visa y su primer álbum con esa disquera fue me nació del alma este disco llegó al número 35 de entre los mejores álbum latinos en eeuu le siguió su producción sangre de valiente y después el álbum de nuevo a tu lado pero los éxitos seguían llegando y con ellos el álbum necesito decirte un disco que llegó a la posición número 13 de la música latina en eeuu este disco contenía los sencillos necesito decirte y hoy en tu día el grupo sigue y graba un disco en vivo en 1999 en el año 2000 llegó su disco morir de amor este disco recibió una nominación para el premio grammy latino como mejor álbum grupero además llegó al número uno en la lista de mejores álbum latinos de billboard en eeuu siguiendo con sus producciones llegó su álbum ansia damar este disco también llegó al número uno en la lista de top latin álbums de billboard y fue el primer álbum del baterista daniel martínez quien ocupó el lugar de adán huerta llegó el disco en vivo volumen 2 y después el álbum perdóname mi amor en el año 2002 este disco contenía la versión de su sencillo en una versión pop y los temas una vez más y actos de un tonto que serían de gran éxito en las estaciones gruperas le siguió su disco decide tú un álbum que contiene los éxitos número 1 ave cautiva hazme olvidarla y no puedo vivir sin ti en el año 2004 hicieron un dueto con graciela beltran en la canción corazón encadenado el grupo andaba de giras de trabajo extensas y no paraba de recibir premios y reconocimientos en méxico y eeuu siguieron grabando para darle vida al álbum hoy como ayer este disco llegó al lugar número 2 la la lista latina billboard y el sencillo alcanzó a escalar hasta los primeros lugares en el billboard latin songs y los hizo ganar el premio lo nuestro y otro premio billboard como canción del año regional mexicano en el año 2006 mostró su disco algo de mí su tema del mismo nombre llegó a la posición número 2 del top latino en estados unidos en ese mismo año grabaron sus discos de gira con conjunto primavera parte 1 y parte 2 en el 2007 grabaron su álbum el amor que nunca fue este disco llegó a la posición número 4 y contenía su exitoso sencillo ese en el año 2008 recibieron el premio billboard latin music como el premio a la trayectoria y ese mismo año lanzaron su disco que ganas de volver este álbum se convirtió en su quinto disco número 1 en las listas top latin billboard y su sencillo exitoso de esa producción fue el tema te lloré te lloré te lloré te lloré en el año 2009 lanzaron el álbum mentir por amor donde salió su sencillo mi primera vez después llegó el disco 30 aniversario en vivo en el año 2010 su álbum empaca tus cosas con el sencillo del mismo nombre y antes de terminar ese año sacaron otro disco en vivo después llegaron sus discos al mismo nivel y amor amor y este álbum fue galardonado como mejor álbum norteño en el grammy latino en el año 2015 mostraron el tema un desengaño a dúo con el vocalista del grupo intocable ricky muñoz dándole paso en 2015 a su álbum llamado la historia un disco que contiene parte de todos sus grandes éxitos desde sus comienzos seguirían las colaboraciones y esta vez lo hicieron con antonio méndez júnior con el tema no me vas a convencer después otro dueto con ricardo montaner en el tema déjame llorar le siguió su álbum con toda la fuerza en 2017 y en el año 2018 mostraron su sencillo cariño a medias el grupo ha sido reconocido por aportar parte de sus ganancias a su lugar de residencia o jinaga chihuahua donde construyeron el departamento de bomberos aulas escolares pavimentación de calles y han ayudado a las personas en situación vulnerable son de los pocos grupos que con todo y su gran éxito siguen siendo humildes y llevado su carrera exitosa limpia y firme están preparando nuevo material y muchas sorpresas que sin duda serán un hit más para su carrera su último sencillo se titula si tú te acuerdas de mí esta fue la historia del grupo más grande del estilo norteño romántico conjunto primavera suscríbete y comparte para que seamos más en nuestra comunidad pronto conocerás una nueva historia sólo aquí en nexus project Subtitulado por Jnkoil